...desgraciadamente en Ferguson en este preciso instante. Ya algún vehículo incendiado, ya la policía ha utilizado gas lacrimógeno, han dispersado algunos grupos y aquí, y esta es una de las desgracias que pasa en cualquiera de estas circunstancias, 100 personas pueden tener la idea de gritar hasta quedarse afónicas, que gracias a Dios en este país ese es un derecho y basta que uno tiene una piedra para que las cosas cambien completamente de dirección y pueda generarse un problema que incluso lleve a tener víctimas. Estamos en una edición especial del Espejo y les quiero hablar de algo que segregan nuestras glándulas, se llama adrenalina, y es algo importante a tener en cuenta porque vemos muchas películas y estamos acostumbrados al tiro fantástico ese que le hace volar el revólver de la mano a alguien o que le da con una precisión extraordinaria entre los dos ojos. Usted fue policía, ¿eso es un disparate absoluto? Es un disparate absoluto. Mi cuarto día en la policía yo entré en un robo bancario a mano armada y nos dispararon a todos los policías llegando al banco y cuando tú sientes los tiros pasar por tus oídos y ves caer a un policía herido, lo único que tú piensas es en sobrevivir en tu entrenamiento y en contraatacar, por decir así. Y es un entrenamiento bastante intenso que decimos los policías y es una reacción normal porque cuando un policía se gradúe y se pone una chapa no se convierte en Superman, se convierte nada más en un police officer, punto final. Otro detalle policial y lo mencionábamos hace un instante, murieron dos agentes en aquel caso y uno de los agresores ocurrió en el sur de aquí del condado, en el área cercana a Pancras, uno de los agresores podría haber muerto de cualquiera de tres de los balazos que había recibido y sin embargo pudo seguir disparando. Correcto, ya el FBI le había dado unos cuantos disparos de los cuales tres eran mortales y él siguió disparando con el Mini-14 hasta que por fin un agente que la consolidaron, un agente cubano-americano que herido él mismo, salió por arriba del carro y le tiró con un shotgun y por fin lo mató. La adrenalina es algo bien, bien potente. Y esto lo mencionamos porque en el caso de Michael Brown recibió por lo menos seis o siete balazos y se cuenta uno que entró, salió y volvió a entrar por el tipo de trayectoria y aparte dos lo rozaron. ¿Qué aprendemos desde el punto de vista de sociedad viendo todo este procedimiento? ¿Hay algo que en primera instancia uno puede establecer como un titular de de aquí salimos con? El problema es que hay algunas personas que no importa qué evidencia haya, ellos tienen su decisión hecha, ellos ya piensan de cierta manera. Mira, hay gente que ya estaban preparados esta noche para destruir carro, para echarle candela a las casas, a los carros, no importa qué se hubiera dicho. Y es lo que vemos en la media y lo que vemos en el noticiero, que tú le preguntas a las personas y aunque tú le digas, mira, la evidencia física dice tal cosa, ellos no lo quieren creer porque ellos ya piensan de cierta manera y no va a haber manera de cambiarle la opinión de esa gente porque lo que pasa es que hay cierta gente y hay muchos afroamericanos que se sienten de una forma, que la policía sí está arriba de ellos más que si fueran blancos, que la policía sí los sigue a ellos, que la policía sí los arresten a ellos más que a los blancos en este país. Y algunas de esas experiencias son reales, lo son. Y lo que tú estás viendo es una frustración que tienen los afroamericanos y para ellos ven esto como otro muchacho afroamericano, como Trayvon Martin, como el otro que mataron por ahí por Idaho, lo ven como otro ejemplo más de afroamericanos jóvenes siendo matados por la policía. Entonces, como ven ese número y lo ven en el noticiero constantemente, no importa lo que diga la evidencia, lo que ellos se sienten es como que sus niños están siendo matados por la policía. Incorporamos también para aprender todos un poco un reportaje preparado por nuestro equipo de producción sobre cómo se entrena a un policía, por ejemplo, en Missouri, para utilizar su arma de fuego. Cuando se trata de agentes de policía en Estados Unidos y el uso de sus armas de fuego, las reglas sobre el papel están muy claras. De acuerdo al reglamento, se recurre a disparar como última opción y solo se utilizará el arma en una situación en que el oficial sienta que su vida o la vida de civiles en la zona están en peligro. En 1982, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló que es ilegal disparar a criminales en huida. Así, los agentes solo pueden justificar el disparo de sus armas contra civiles si temen por su vida o integridad física. Solo un pequeño porcentaje de los 500.000 agentes de policía del país se involucran en tiroteos. La mayoría se retira sin haber disparado nunca su arma estando de servicio. Aún así, los agentes tienen 600 veces más probabilidades de matar a un ciudadano que un civil. Y cerca de 400 personas mueren al año a manos de la policía. En la gran mayoría de los casos no se presentan cargos contra el agente. Una pregunta a la que le pido respuestas rápidas. Los acusados somos, en algunos casos, los medios de comunicación. ¿Cómo se portaron los medios en este caso, por ejemplo? Yo, por lo que vi, creo que muy responsablemente, pusieron los dos lados, las dos caras de la moneda, por decir así, dejaron en el orden público la decisión para cada cual. ¿Qué le pareció a usted? Al principio no fue muy buena. Al final se recuperaron. Yo creo que también ellos estaban convencidos de toda aquella información que ya salió poco a poco de que esto sencillamente no iba a resolver nada en el sentido criminal. Posiblemente haya un problema civil, que eso soy seguro que lo veremos pronto, pero no creo que fuese criminal desde el principio. Sabino. Ellos pueden tratarlo, los padres de Michael Brown pueden intentar una demanda civil ahora en las cortes civiles contra el departamento de policía. ¿Pero qué piensas de cómo procedimos nosotros como medios de comunicación? ¿Se hizo responsablemente? Yo creo que sí. Yo creo que lo que tenían que haber hecho desde el principio la fiscalía es dejar la información salir lo más rápido posible. Es lo que yo pienso. Si llegó la evidencia de la ADN, lo deben haber soltado para la media inmediatamente. Los resultados de la autopsia, soltarlo lo más rápido posible. Para que las comunidades desde el principio estuvieran informadas completamente. En vez de mantenerlo en secreto todo este tiempo, entonces la comunidad lo que piensa es que hay una conspiración por la policía para cubrirle el mal hecho del policía. Si hubieran dejado esa evidencia salir libre, yo creo que hubiera sido un resultado más pasivo. Yo creo que es un arma de doble filo. Porque recuerdas que al principio se mantuvo secreta, sin embargo alguien en Washington esparció cierta información y ahí hubo otra vez un gran debate. Eso lo atende. Tengo que hacer una pausa para rematar esta edición de El Espejo.